Hola familia, hoy les traigo un video muy interesante. Pero antes de empezar te invito a que le des like a este video, te suscriba y active la campanita de notificación, para que seas la primera persona en ver nuestro video. Las arterias son las encargadas de distribuir la sangre por todo el cuerpo. Esta es una función vital, por eso cuando se tapan u obstruyen es muy peligroso. Como las arterias pueden bloquearse cuando se acumula grasa en ellas, es muy importante mantener una dieta baja en grasas, hacer ejercicio físico todos los días, para quemarlas y ejercitar el corazón, y mantener controlado el colesterol. El ajo, el jengibre y el limón fueron utilizados tradicionalmente en Alemania para prevenir la acumulación de grasa en las arterias. Estudios explica que el ajo es bueno para el sistema circulatorio y el corazón, porque disminuye la presión sanguínea elevada, y reduce el endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis. Combinado con el limón y el jengibre, podría ser un complemento efectivo por recomendaciones médicas. Ingredientes. 4 limones, de preferencia orgánicos. 4 centímetros de raíz de jengibre o 2 cucharadas de su ralladura. 4 ajos grandes. 2 litros de agua. Preparación. Lavar los limones. Sacamos el jugo. Los trozos que quedaron luego de exprimir, los ponemos a hervir en una olla de 5 a 10 minutos, con los 2 litros de agua sin quitarles la cáscara. Pelar los ajos y licuarlos junto al jugo de los limones. Agregar el jengibre y continuar licuando. Cuando la mezcla sea homogénea, colocarla en una cacerola junto con los 2 litros de agua. Esperar a que hierva y dejarlo algunos minutos más. Dejar enfriar, colar y guardar en el refrigerador. Se debe beber un vaso de este preparado en ayunas, y otro antes de cada comida principal todos los días, durante 3 semanas. Luego, descansar una semana, y comenzar otra vez. Se puede endulzar con miel. Si te ha parecido interesante esta información, comparte con tus amigos y familiares, deja un comentario. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningunos de nuestros videos. Gracias por visitarnos.